En pleno 2018 todavía hay bastante gente que sigue gastando en pilas para Xbox 360 La verdad es un gasto bastante significante Así que el día de hoy tu maldito Dios Colosal te trae un videotutorial De como añadirle una entrada USB a nuestro control de Xbox 360 Y así mismo volverlo recargable La verdad vas a reducir bastante el gasto en pilas Y bueno es mucho más barato que comprar un carga y juega Así que te va a salir un poco mejor Y además que es algo bastante innovador Si te interesa pues quédate conmigo que enseguida comenzamos Ahora les voy a decir los materiales que necesitaremos Necesitaremos unas pilas recargables Pueden ser de estas compradas en este O algunas sacadas de alguna bocina o dispositivo Mientras tengan los cables negro y rojo está bien Necesitaremos cables obviamente Delgados entre más delgados mejor Obviamente una silicona por si nos llega a poner algo Para sostener las cosas y más Un cautín No necesitas ser experto Es bastante sencillo Nada más que si eres medio meco y te lo metes a la boca Pues vaya Ya 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 dirás Entonces bueno Estos son los materiales esenciales También necesitaremos una entrada de USB en brand mini En este caso la mía es semejante a la de PCP Pero puedes encontrar la que quieras Y hay diferentes tipos Entonces bueno Yo ya compré varias por Ebay Si quieres el link pues pídemelo No voy a andar haciendo promociones Pídemelo y yo te lo paso Pero bueno ya lo puedes conseguir En donde tú quieras que vendan este tipo de cosas Lo siguiente que necesitaremos es la tapa original De Xbox no la necesitas en buen estado La vamos a romper Por si la tuya anda mal Entonces bueno Analiza que tienes que tener todas las partes En mi caso solo ocupe una parte Obviamente el control de Xbox 360 Y bueno las pilas las vamos a dejar de utilizar No se porque las puse ahí Y bueno necesitaremos también un poco de estaño Como ya lo saben Pues para soldar Así que necesitaremos un poco Pídelo como estaño o como soldadura Depende de tu país También necesitaremos materiales esenciales Que nos pueden ayudar Como unas tijeras Algún desarmador Para sujetar cosas Bueno Nunca está de sobra Tener este tipo de materiales a la mano Por si llega a haber un inconveniente Se los recomiendo La verdad Yo los ocupo para todo Los llega a ocupar bastante Sus materiales Así que bueno También ten corriente a la mano A veces si no te llega el cautín al 100% Y está estirado el cable Se te cae Y te puedes quemar Así que te recomiendo Tener una extensión a la mano Para que no tengas que estirar el cable Al 100% del cautín Entonces bueno Es una recomendación Para que te Pues para Que prevengas Ahora limpiaremos un poco La mesa de trabajo Bastante rápido Como ven ahí en la pantalla Lo que estoy haciendo Es moverle las patitas En este caso Mi USB hembra La patita del extremo izquierdo Era negativa Y la derecha positiva Entonces bueno Le estiré las patitas Para que sea fácil soldar Las demás patitas No las voy a ocupar Pues bueno Los materiales extras Siempre hacen acto de presencia Aquí Por ejemplo Las tijeras Así que vaya Abriremos lo que serían Las pilas Y veremos Les recomiendo Quitarles lo que trae Por ejemplo Son entradas De teléfono De teléfono inalámbrico Normal de casa Entonces bueno Esas entradas Se las vamos a mochar Le vamos a mochar Las manos En este caso Usé un puto corta uñas Para quitarle esa madre Con más facilidad Y bueno Pues ya Directamente vamos a pelar Los cables Si eres novato En esto Pues vaya Hazlo como lo estoy haciendo En la mano En la pantalla Con unos movimientos Bastante extraños Y bueno Pues los vas a pelar Bastante fácil Depende Como sea De que grueso Sea tu cable A veces son bastante delgados Y no los podemos chingar Así que ten bastante cuidado Si son bastante frágiles A veces es mejor hacerlo Con las uñas Esto yo lo digo Como método casero Así que vaya Me ha servido Durante toda mi pinche vida Así que directamente Vamos a empezar Recuerden Que esa madre Trae carga Las pilas están cargadas Yo me llegué a dar Unos cuantos toques Así que Tengan cuidado Les voy a mostrar Las patitas Más o menos Como quedaron Porque bueno Lo que tienes que hacer Es Squacharle Con el control Les recomiendo Tocarlos Por ejemplo El extremo izquierdo Y el extremo derecho Y los voltees Para ver Cuál es positivo Y cuál es negativo Yo tuve que hacer eso Porque en sí No era muy exacto Depende de tu entrada Entonces vaya Es bastante Raro Bueno ahí están Las patitas Vean como las puse Las otras patitas No las voy a ocupar Así que les recomiendo Bajarlas Cortarlas a la verga No las van a ocupar Así que para esto Les pedí los materiales extra Por ejemplo En este caso El cautín Quema Cualquier cosa Ten cuidado Tu computadora Cualquier madre Por ejemplo Ahí está bien El cautín Con el corta uñas No pasa nada Está bastante Bastante seguro Y bueno Ven que ya puse El extremo Con el extremo De lo que sería El cable Con la patita De mi entrada Entonces ahora Simplemente es soldar Está bastante sencillo Nada más Ponle un poco de estaño Al cable Y bueno Pues trata de que Este buen sujetado Porque bueno En si a mi Me estuvo haciendo Un desmadre Trata de ponerlo Con cinta O algo Que bueno Vas a estar batallando Como yo Al momento de ponerle El cautín Pues vaya Vas a mover la pieza Y vas a terminar Haciendo un desvergue Bueno Después de un rato De estarme rindiendo Porque no pude Y tal Decidí ponerle cinta Ya para que no se esté moviendo Logré soldar un cable Pero bueno Se mueven y se mueven Así que les recomiendo Ponerle cinta A cada una de las cosas A cada cable Para que no se estén moviendo Y te va a facilitar Bastante el trabajo Si le puedes poner A la entrada USB Para que no se mueva Que bien Te va a ayudar bastante Porque todo se mueve Y vaya Puedes hacer un desvergue Y puedes chingar Tu entrada Por eso te recomiendo Comprar un montón De entradas USB hembra Yo llegué a comprar Alrededor de 20 Solo por si algún día Me hacen falta Ya tengo de sobra Y bueno Porque no muchas veces No salen bien Estos proyectos Así que es mejor Tener sobra antes Y bueno Pues ahora ya Todo está bastante sencillo Ya están sujetados Y es más fácil Soldar Las piezas Están un poco Estáticas Y bueno Pues simplemente Echamos la soldadura Y una vez Teníamos las piezas Pues simplemente Nos faltaría Soldar al control Y bueno Pues ahora falta Ya lo más sencillo Ya añadirle Las otras partes Es lo más fácil Ya tienen soldadura Le añades un poco De soldadura Y pegan fácilmente Ya no te hagas La vida imposible Uno a cada uno En este caso Voy a usar Los dos cables rojos No importa el color Simplemente No te hagas bolas No te hagas menso Y bueno Pues simplemente Con que estén conectados Donde van No importa el color Así que bueno Pues vaya Ahora vamos Con el segundo cable Esto ya es bastante sencillo Y les quiero explicar Algo Que se me fue Les quiero decir Que utilizan cables Bastante cortitos Y por ejemplo Muy delgados Porque Este sistema Que están viendo Que estoy haciendo Salió un poco grande Y un poco de difícil De adaptar al control Si va a ver mal Entonces lo volví a hacer En si el procedimiento Está bien Pero bueno Simplemente les digo Que ocupen otro tipo De cable Más delgado Y cortenlo un poco más Yo tuve que repetir El proceso Pero bueno En si Esto sirve Solo que vaya Me fallaron las medidas Y bueno Pues ahí ya está Mi sistema Estoy probando Cuál es el positivo Y cuál es el negativo Aunque ya lo tienen En un diagrama Que están viendo En la pantalla Como ven en el ejemplo Yo estoy basándome En mi entrada USB En mi entrada mini USB No todas las mini USB Son iguales Deberías de investigar Un poco Aunque la mayoría Se varían en eso De que una es negativa Y una es positiva En los extremos Ya sería cuestión De calarle Yo la calé Conectándole el cable USB A la entrada Y bueno Pues simplemente Estirar las patitas Y voltearle las patitas Conectándolas al control Y bueno Ya cuando la volteaba Le apretaba Y prendía el control Y ese ya era mi positivo Y era el negativo Ya saben Fue un método Bastante casero Pero así me di cuenta Yo cuál es el positivo Y cuál es el negativo De mi entrada mini USB Como ven Ahí ya están Medio sujetadas Lo que estoy haciendo Es como un tipo Una tipo garrita Para que se agarren Los entradas Del control Son como agarres Entonces vaya Los estoy metiendo así Para que sea más fácil Soldar Y bueno Ya una vez Estén agarrados Simplemente Ponemos el cautín O si ustedes Quieren prevenir Y posteriormente Lo van a quitar Pues simplemente Pónganle silicón Yo como sabía Que esto era una prueba Pues todo lo puse Más o menos Con silicón Simplemente Para que funcionara El control Y bueno Pues ya todo está Con silicón Y después hice Mi Pues Pues sí Mi original El que ya iba a quedar Implantado en el control Y bueno Seguía es el modelo Como ven Si prendemos el control Ya funciona Ya está bastante bien Y bueno Ya todo está listo Ya es la forma De que nosotros Adaptemos nuestro sistema A nuestra pila Y que no se vea feo Ahorita les voy a mostrar Más o menos Como lo hice yo Y cuál fue Mi resultado final Como verán aquí Ya está todo soldado Bueno pues Donde ven que está Silicón En la parte de arriba Ahí está la entrada USB O sea La entrada USB La puse hasta arriba Del control Y ya hice Mis puenteos Y bueno Pues ya está Bastante fácil Y sencillo Ya directamente Sube Ya solo es acomodar La pila Y cerrar Ahí quedó Mi entrada USB Y ahí va a quedar Yo lo que haré Es ponerle No sé Un silicón negro Para que no se vea mal Y bueno Pues ahora simplemente Queda acomodar la pila Y ya posteriormente Cerrarla Porque ya está bien Si ya lo calaste Y está bien Ya puede cerrar Pues aquí ya están viendo Mi sistema Como quedó Ya simplemente Es implantarle la tapa Yo lo que haré Es ponerle la tapa Y como perdía La pieza chiquita La que va arriba Pues bueno Pues bueno Lo llenaré Con silicón Y ya todo está bien El sistema Ya funciona Y bueno Pues ya está Todo listo Ya vean El control Ya funciona Ya está Medio sellado Nada más le puse La tapa superior Porque si no No cerraba Si lo metía En la tapa De las pilas Y bueno Pues creo que eso Ya es todo Ya solo se las tienen Que pues arreglar Se las tienen que Ingeniar Para su sistema Para que Este bastante bien Y no se vea Tan feo Yo en este caso Todo lo hago feo Yo soy feo Combina mi control Que está un poco feo De la entrada Pero bueno Si tú haces las cosas Bien te puede quedar Bastante chido Les voy a enseñar Como quedó Lo que le hice Fue poner Un poco de Silicón Y bueno Pues quedó un poco Todavía no se seca Cuando se seque Le voy a lijar Y va a quedar Bastante bien No se va a notar Y si Es un silicón Bastante raro Es como para Construcciones Y ese pedo Ya es un poco Más industrial Entonces vaya Al momento de ponerlo Como que se disfrazó Con el plástico Ya solo fue cuestión De lijarlo Y ya no se nota Casi nada Ya quedó Bastante bien Mi control Y bueno Esas fueron Mis conclusiones Deja tu like Si lo vas a hacer Deja tu like Eso está bastante fácil No tengas miedo A intentarlo Alguien como yo Aprendió de cagando cosas Y bueno Pues este es el resultado Hasta otra ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece Si te pasas por alguno De estos dos videos? Te los recomiendo O me ayudas Con un like Una suscripción Si no estás suscrito Créeme que me ayudaría demasiado Que me dejes tu comentario Ayuda como no te lo imaginas Sin más que decir Hoy te acompaño Tu maldito dios colosal Nos vemos en un próximo video Hasta otra Hasta otra